Buenas noches, compañeras diputadas, compañeros diputados, presidente, con su venia. Gracias, presidente. Esta noche se cumplen ya muchas horas de debate y lo que quisiéramos que nosotros fuera más diálogo, un diálogo que construya, un diálogo maduro que permita que las minorías construyan del lado de las mayorías, porque al final del día, como lo dije hace rato que subí, somos quienes representamos a todo el país. El propósito de los parlamentos en el mundo debe de ser el contrapeso del poder ejecutivo. Un parlamento que solamente se limite a legislar, a hacer una oficialía de partes, del ejecutivo, pues es un parlamento que deja de ejercer una de sus más importantes funciones en el proceso político de una nación. Este es el momento autoral de nuestras atribuciones. La discusión anual de la tributación y de los ingresos, para que nos lleve a una reflectiva y un análisis profundo de cómo deberá de gastarse el dinero de los mexicanos, de cómo deberá de vigilarse el presupuesto y la cuenta pública, que es esa atribución exclusiva de la Cámara de Diputados. Pues entonces, hagámoslo de frente, y hagámoslo de frente viendo las necesidades de México. Estos momentos ofrecen la ocasión de debatir y de enriquecer ideas sobre las finalidades de las acciones del Ejecutivo. Hay dos aspectos que la bancada naranja quiere resaltar en esta ley que vamos a discutir en este momento, y que consideramos preocupantes y graves. El primero es el aumento en las cuotas para la emisión de pasaportes. Pues de nuevo, con esos incrementos, quienes más se ven afectados son quienes menos tienen. Y en el mismo sentido, pero aún más delicado, es el establecimiento de un derecho fijo para que se preste el servicio de hemodiálisis en casi 24 mil pesos. Compañeras y compañeros del grupo oficialista de este país, del gobierno de este país, 24 mil pesos, se está fijando como una cuota para el pago de un hemodiálisis. Esta es una pregunta retórica, no estoy esperando que me respondan. Pero ustedes creen que cuando ustedes dicen en sus discursos que primero los pobres, pues evidentemente son los pobres quienes no tienen acceso a una salud digna, y a una salud universal y gratuita, en un país con una profunda crisis de salud pública y más aún en temas cardíacos, temas que cuestan la vida, no podemos complicar aún más el acceso a este derecho con una cuota de esa cantidad. En ambos rubros, quienes más pierden son los pobres, quienes de por sí tienen que luchar por pagar un documento oficial, o quienes tendrían que endeudarse por mucho tiempo para pagar un tratamiento de salud. Todos los que hay con enfermedades renales en este país tendrán que ver que les estamos dando la espalda. En la bancada naranja hemos reiterado, concluyo, presidente, en la bancada naranja hemos reiterado que quienes tienen deben pagar lo justo para que podemos ayudar a quienes más lo necesiten. Es cuanto, señor presidente.